Cuando el corazón se estremece así Cuando todos los caminos se abren frente a ti Cuando solo esta es la decisión Quien guardará la llave de la claridad Perdona amor, si me equivoqué Si dentro en lo profundo te lastimé Yo te quiero, siempre te soñé No hiciste nada más claro y sincero ¿Quién te abrazará? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién perdió sus sueños? ¿Quién se regresó? Yo soy tu chino, tú eres mi canción Clavada en este pecho hasta la eternidad Ahora sé que mañana Cuando el sol se asone a la ventana Quiero verte ahí con tu resplandor Desnuda y regalando tu mirada Ilusiona que hay una canción Que esconde todo lo que yo soñé Que dice todo lo que desee Cuando el corazón se estremece así Cuando todos los caminos se abren frente a ti Y cuando solo estás Es la decisión Quien guardará la llave de la claridad Perdona amor, si me equivoqué Si dentro en lo profundo te lastimé Yo te quiero, siempre te soñé No existe nada más claro y sincero ¿Quién te abrazará? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién perdió sus sueños? ¿Quién se regresó? Soy tu sombra, tú mi religión Clavada en este pecho hasta la eternidad Ahora sé que mañana Cuando el sol se asome a la ventana Quiero verte ahí con tu resplandor Desnuda y regalando tu mirada Es que te adoro y te quiero en mi vida Desnuda y regalando tu mirada Desnuda amor, regalando tu mirada Desnuda y regalando tu mirada Cuando el corazón se estremece a ti Desnuda y regalando tu mirada ¿Quién te abrazará y quién te hará feliz? Desnuda y regalando tu mirada Dale mambo Esta quietita está en su mano en la casa Y esta vez me vengo como se ha llovido Cuba Record Ahí na' más Quiero verte todita las mañanas Desnuda y regalando tu mirada Y que me lleves amor el desayuno a la cama Desnuda y regalando tu mirada Perdona amor si en el pasado me equivoqué Desnuda y regalando tu mirada Cuando el corazón se estremece a ti Desnuda y regalando tu mirada 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 Crucífica Acérent